¿Qué te pareció el Ford Fiesta? Ay, me encantó, está padrísimo. Pues ahora yo les voy a presentar un Volkswagen Lupo Rojo que no se lo pueden perder ya que tiene unas puertas tipo Lambo increíbles, rines cromados, de todos los acabados que se puedan ustedes imaginar y un sonido padrísimo. Las puertas a tiempo Lambo, el cofre que se le llama cola de piano, se le dio un retoque al motor, siguiendo el tema de Soundstream, esta es una réplica de la cara del Human Raid adaptada al motor con su batería de gel, su filtro de alto flujo y como tapadera de los amortiguadores pusimos un par de tarántulas. También contamos con iluminación en interior, espejos, en lo que respecta a motor. En exteriores se modificó la fascia principal, se recortaron todas las presianas, las unidades principales se las adaptaron ojos de ángel, estrobos y líneas de iluminación, quitarle todo lo que es la tapizaría original, se forró en vinil, rojo con negro, el tema de este coche es Soundstream, todo lo que es la marca Soundstream. ¡Suscríbete al canal!